Muy buenas a todo el mundo, aquí me entusaste una vez más con reciente Builder 2 Remake Parte número 6, méritos obtenidos, teníamos que romper el mapachito ese que está en la sala de tiro Continuamos, vamos a darle, nos habíamos encontrado con William Becken, salimos en el estacionamiento, apareció Ada Hicieron mierda a Ben, estaba en la mano de Mr. X, le aplastó la cabeza Cual niño rompiendo una piñata Este, y tuvimos serios problemas con los perros, ahora me estoy acordando las cosas como corresponden Vamos a cometer el infortunio de ir hacia abajo una vez más Mira por el otro lado En búsqueda de ese mapachito al que hay que dispararle Porque tengo ganas de hacerlo, ya que sabemos donde está No es que los vaya a buscar todos activamente y toda la bola, pero Y ahora anda con cuidadito porque hay perros por acá Si la memoria no me falla dejamos como 3 atrás, ¿no? Yo no estoy escuchando, por ahí veo sangre Posiblemente mía, de cuando me mordieron Y si no me equivoco, esta es la sala de tiro Usted continúa vivo Allá está el cosito Podríamos dispararle desde acá Uno pensaría que sí Listo Y ahora, antes de que todos los perros y todas las porquerías vuelvan, nos vamos corriendo Ok Eso saca uno de los ítems de nuestra lista de cosas por hacer ¿Qué otra cosa teníamos pendiente? ¿Podemos tapear esta ventana? Vamos a tapearla Si hay un guardar cerca, yo la verdad prefiero estar más seguro Y más tranquilo Ah, pero ahí está, tenemos una llave que creo que había una puerta más por lo menos Tenemos la manivela Y tenemos esta cosa que no sé dónde iría Así que como esta no sé dónde iría, la voy a guardar Pero me voy a estar llevando en su lugar Un par de tablas de madera No más duda sí, me llevo las tres Y una cosa que ahora que lo pienso No intenté Era examinar esta caja ¿Se puede hacer algo? Hay algo dentro Mira qué fácil era Yo esperando por conseguir una llave Una llave gastada Ok Esto lo necesitamos en el estacionamiento Donde estoy ahora Es al pedo Qué cagada me mandé, ¿no? Al haber llegado hasta acá sin haber explorado eso nunca Porque hay Algunos de los autos de por aquí deberían abrirse con esa llave En fin De momento no voy a volver allá Vamos a tapar lo que corresponde Que sería entonces Esta ventana No Si, te vas a cagar Yo te voy a tapar No quiero zombies cerca de mi habitación de guardado Tengo que tapar todas No, y esta por alguna razón no Le tienen cariño aquella ventana Esta también Ay, la puta que te pasa No vas a entrar ahora Ok También esta hay que tapar Pero Y así cual es el chiste Me gasté todo para tapar acá Ah, ok El chiste es que estaba lleno de chabones Y me quedó por lo menos una ventana Y falló el segundo tiro Genial Tengo cuchillito No tengo nada Si puedo pasar No, no voy a poder pasar Que suyo que sos, Miguel Más que es que jodeo pasar acá Creo que en el original de play Era más fácil Evitarlo, no? Hay otro más por ahí me parece Lo cual es un serio problema Me van a agarrar por los dos lados Podría salir un crítico, no? No te veo Torrante No tengo por alguna razón La linterna Y no sé dónde estás Está saliendo Está metido No entiendo nada Ah, mira ahí es donde va el fusible Para abrir esa puerta Y que vengan siete millones de bichos Qué arreglar Te vas a morir Hijo de... ¿Qué es el ojo? Parece que no tengo mucha suerte No tengo cuchillito Vos me estás rompiendo mucho las bolas Que te mueras Pero Cortala un segundo ¿Cuántas balas he comido ya? Como doce Ahí dejó de chillar Ay, madre mía Yo estaba contento Tengo un poco de balas Tengo cosas Estaba pensando Hay algo por acá Para agarrarse Y balas de escopeta Creo que las vamos a estar usando Y me acabo de percatar De un detalle Lo que está acá no es de escopeta Esta es la de Magnum La vamos a guardar después Manivela Dame entonces El componente electrónico Encantaría ir a usar esa llave Del auto Pero están los perros en el camino Y la verdad es que no me da Ningunas ganas De De encontrarme con ellos A ver, a vos honestamente No te ve Ah, estás Ah, chodito Te voy a poner un escopetazo En la cabeza Con la esperanza De que te cagues muriendo De una A ver que pasa Cuando levantes la cabeza Ahí De vuelta Yo te la doy Ahí tené Creo que así era más fácil ¿No? ¿Esto qué es? Sí, bien Un cuchillo Para zafar De un par de maldades Vamos a usar esto ¿Por qué? Tenía que haber otro Ruy Barbo Por ahí Por lo menos está abajo Quizás Le podemos dar Ah, es la mitad de Elliot La mitad La mitad que habíamos sacado Este era el tipo Que se lo había comido Ok Con Elliot ahí Miremos el mapa Si salgo por acá Salgo por allá Y tengo la suerte De entrar acá De una vez por todas Tendría que haber Unos tablas de madera Que nunca agarra Y podríamos volver Acá atrás Y tapar la última ventana Que es la que está acá Sería esta ¿No? A ver si ahora me configura En el mapa Sí Cuatro Cosas acá Pero bueno Eh, eh, eh ¿Usted de dónde vino, señor? No me quedan muchas municiones Que digamos Y este es un pasillo Por el que no puedo pasar Si no te elimino Dale Un crítico, dame No te levantes Tenemos cuchillo ahora Vamos a intentarlo ¿Te moriste? ¿Te moriste bien muerto? Parece que sí Ok Ya que gasté tres cosas Para tapar acá Voy a gastar también el cuarto Si lo conseguimos Me parece, ¿no? Y vos me vas a saltar encima Como sueles hacer No le digas Bastardo a tu amigo Moriste Moriste Bueno Quedan cinco balas ¿Qué me comentás, eh? Una maravilla Vamos a tener que hacer Unas cuantas combinaciones De pólvora, creo yo Acá también está todo infestado La que lo parió Igual la puerta que queremos abrir Que es esta Ahí están las tablas de madera Que yo ignoré Por allá se nos había ido Claire Bueno Ah, ¿no te habías muerto? Me estabas mintiendo, Elliot Yo voy a tapar acá En el futuro Si podían aparecer muchos zombies de vuelta Que no vuelva a suceder Creo que vamos a tener que pasar varias veces, ¿no? Para ir hasta el estacionamiento Y toda la bola Bueno, me vas a obligar a gastar una bala, ¿no? Quiero... Sos mi amigo, así que... Bueno, mi amigo Apenas te conozco Pero creo que te merecías Dejar de ser un maldito zombie Bueno, esperamos que ahora sí haya valido la pena Y eso sea suficiente Bueno Allá al depósito no podemos hacer nada Acá hay una granada cegadora ¿Cuál era este lugar? Ah, sí Sala de operación Esto es algo que nunca agarré Ni siquiera lo encontramos Hmm Este lugar está completamente infestado de porquerías No hace falta venir acá porque no tenemos ni la llave corazón Ni la llave trébol Así que segundo piso Acá tenemos un Likker en este pasillo Acá no podemos ir Y en el almacén de sabanas es la puerta diamante ¿Dónde está el Likker? Es donde tenemos que ir Mira que lindo También podemos abrir acá Y explorar todo eso Pero bueno Vamos primero donde está el Likker ese Tengo que pasar por... ¿Dónde para? Déjame pensar Tengo que pasar derecho por acá Ok Quizás hablemos De lo que sea que haya por allá Ahora estaban en esta habitación Oh, tendría que haber puesto más... Che, no me alcanzan las tablas para tapear todo ¿Cuál será el chiste? ¿Será todo tapeable? ¿O será para reducir apariciones en ciertos lugares en particular? A ver si mi amigo ya se convirtió en un zombie Si Concha la lor Lo siento Marvin Te voy a poner un escopetazo en la cabeza Y te voy a acuchallar Con la esperanza de que eso sea suficiente Voy a parar esto, lieutenant Lo prometo Ok Ay, qué dolor Pero bueno Munición es nada Esta cosa se volvió a cerrar Vale, si se volvió a cerrar ¿Cómo? ¿Cómo lo... No podemos volver a pasar? Ok Tiene que ser desde el otro lado entonces Había dicho pues Por este lado Menos mal que no volvió a aparecer nada por acá Y ahora abro esta puerta y me comen la jeta No me jodas ¿Por qué hay un leaker ahí? ¿Por qué hay un leaker en ese lugar? Tengo que venir hasta acá Y subir por ahí ¿No? Y una vez que subo por ahí En realidad no Tenía que venir por arriba Por la biblioteca Así que ignoremos a ese leaker En el futuro Cuando tengamos una magnum O un lanzacohetes Le damos Tengo mucho cagazo sobre hecho Porque cuatro escopetazos Si no se murió No es como en el original Que le ponías tres Y eso bastaba Quizás sea el mismo leaker Que estaba arriba Que ahora bajó Por favor decime que hay uno solo Aquel lo dejamos vivo ¿Y esto? ¿Qué necesitamos acá? Esta manivela no es Tiene un encastre un poco extraño Bueno De cualquier manera Lo que queríamos era ir A este mismo lugar ¡Cállate la boca! Sarmiento A ver Por acá entonces Ahora es por allá Vamos con despacidad Con cautela Al leaker no lo veo Vamos a ver ¿Qué hay acá entonces? Tanto lío para entrar a este lugar Y nos podemos llevar Un par de medias sucias A ver ¿Qué tenemos? Una pólvora Que la vamos a estar empleando Una cajita de estas La llave de diamante Se ve que ya no sirve Para más nada Y eso fue todo Si Según el almacén Ya está todo Podría venir para acá Y tratar de agarrar Estas dos cosas Suponiendo que tenemos Si Tengo espacio Si Si el leaker no está Me tiro un lance Si veo que está Camino despacito para atrás Y me escapo No Hagas Sonidos Leon Yo te escucho Que estás todo Adolorido Por obvias razones Al leaker No lo veo Con un poco de suerte El que vimos por abajo Sea exactamente El que estaba acá arriba Tampoco lo escucho Pero no me animo a correr No me animo Si Si lo escucho Si está Pero bueno Ya llegué hasta acá Así que muy despacito Ok Acá teníamos Entonces Dejé una pólvora Escuché algo Parecía escuchar Una maquinar Pero si disparo No va a venir El otro bicho Voy a atravesar puertas Vamos por las dudas A agarrar La granada cegadora Primero Donde es que estaba Allá Quedamos Si el muñequito Estaba antes O apareció ahora Esto va a salir en rojo Justamente porque Tenemos eso por hacer Y si no te disparo ¿Te puedo romper Con cuchillo? No Bueno Prepárate para sufrir No, no soy yo Perfecto Bueno La parte triste Es que ahora Cuando abras la puerta Lo vas a tener encima Y vamos a tener que ver Para qué lado correr O caminar Si vamos para aquel lado Tenemos que atravesar Todo este quilombo Bajar por ahí Qué lío que estoy haciendo Y terminamos en el lugar Donde está el otro leaker Ok No estoy disfrutando Mucho esto Pero dale De última Agastamos las cuatro escopetas Y los tres tiros Que me quedan No te cierres puerta Que necesito Ver para qué lado ir Yo lo escucho Por allá Pero no sé Si está por abajo O por arriba Estaría bueno Que te dejen espiar Por las portitas ¿No? Ahora lo escucho Del otro lado No sé dónde Ahora sí Ahora sí sé dónde estás Ahora sé dónde estás Ok Tres balas de esto Cuatro balas de aquello Podría combinar Más balas de escopeta Con estos dos Y tratar de bajarlo ¿Cuántas balas de escopeta Nos da esta combinación? Tres También podríamos tratar De abrir esta caja fuerte portátil A ver si tiene Una tarjeta O algo necesario adentro A ver Este es aquel Y este es el que le sigue Perfecto Y este está por allá abajo Así que nada Usted 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 Y usted Y este tampoco Este era el de acá Así que ahora hacemos así Usted Este Y este Mira que bien Ahí no salió Me encanta el musiqui No se acordaron Un celda Cuando encontras un ítem Y es la otra Pequeña tecla Ok Con esa pequeña tecla Entonces Si podríamos llegar Hasta allá Y bajar Podemos ir al Depósito de seguridad Donde está el otro Licker La puta madre Bueno Algunos de los dos Los vamos a tener que bajar Si no nos bajan Ellos primero Tengo para curarme Sí No sé dónde estás Ruy Barbo Sí sé dónde estás Ruy Barbo Me da miedo Que si paso por abajo Capaz que me corta la cabeza Me hace algo feucho Voy a caminar normal Ah Voy a caminar normal No hacía falta que vaya Paso de tortuga Como decía el Ok Voy a caminar un poquito Más rápido De lo que yo pensaba Así que eso No soluciona Un problema Esta manivela La necesito otra vez Llévatela No me dejan Lamentablemente Dirá que lo pienso Mientras editaba Los videos pasados Que al fin Edite los cinco Este ¿Dónde es que hay Hay un locker Hay un locker cerrado En algún sitio ¿No era por acá? ¿O era abajo? ¿O era arriba? Era arriba Ok Este Había encontrado un documento O alguna cosa Una foto Una foto para revelar Ok Si revelamos una foto Conseguimos Una combinación Así que tratemos De hacer eso Pero con mucha calma Porque por acá Está dando vueltas Otra de esas criaturas Espantosas No hagas ruido No hagas ruido Que va a venir El otro coso Y no tengo La más remota Gana de topármelo Ya lo escuché Ya lo oí A ver A vos te necesito A vos ya no A vos sí Así que por ahora Te llevo A vos Para zafar de alguien O algo Ok Lo otro que estamos buscando Entonces es La El rollo de película Ahí está Apagamos la luz Usamos el cuarto oscuro Para revelar Lo que nos corresponde DCM Es como Devil May Cry Pero un poco al revés Es como que Lloraban tal vez En vez de tal vez llorar Ahí va Tengo entonces Algo más que guardar No ¿Vas a seguir así? ¿Demoniciones Todo roto Sin hacer nada? Sí Definitivamente Ahora puedo guardar Acá arriba Sin ningún problema Vamos a tratar De ir a abrir Aquí hay otra cosa Quizás tenga que gastar Las balas de escopeta Para bajar al liquor De este lugar Porque parece un lugar Este Bastante transitado Creo yo A ver Yo no te estoy viendo Yo no te veo Si yo no te veo Me mando para acá Y eso nos va a permitir Poner la última tecla Si Ponerla en ese lugar Y vamos a abrir El 203 Que es el que tiene Una riñonera Es muy importante Para nosotros Perfecto Y el otro Que nos queda Si no me equivoco Es el 103 Que va a tener Otro cuchillo Para cuando se nos termine De hacer percha El que llevamos encima Muy bien Quedo alguno Por abrir Creo que no Dame el cuchillín Parece que está todo Perfecto Y dame más Espacios Me pregunto Si esto será todo Si seguirá creciendo Llegará a 20 A 24 Y toda la bola Porque todavía Estamos en la comisaría Capaz que más adelante A ver Si llegásemos A salir por acá Podríamos agarrar Otra granada cegadora Y examinar La sala de operaciones De la que yo He tenido que salir Para atrás Hijo de No me va a dejar Me parece ¿Te puedo disparar Por la rendija De la puerta? No, no Vamos a intentar Algo ridículo Si tocamos la A Ahí ¿Qué pasa? Abre la puerta De un portón De un pisotón Digo De un patadón Al fin de encontrar La palabra Este Y se nos pudre todo Si, se termina De abrir del todo Ok Te puedo disparar En la rodilla No suena muy Qué bonito que son Mirá ese cacho De lengua Te llega hasta el orto Cuando la tenés Dentro de la boca ¿No? Sonó muy mal Lo que acabo de decir Me van a desmonetizar El video Bueno Estúpido Likert Te tengo que bajar Te tengo que bajar Ahí va Ya me morí Te explotan Cientos de trozos No se murió Con todo eso Que le tirábamos Con otros copetazos Y nada Sigue ahí Mirando No le importa nada A esta criatura Alcanzó con eso Como soy valiente Te voy a cuchillar Ok Cinco balas de escopeto O sea que la última vez Con el otro Likert de arriba Estuvimos a una bala De bajarlo Lamentablemente Si hubiésemos gastado Uno más De nuestros suministros Nos hubiésemos liberado De esa mierda Acá teníamos Otra granada Cegadora Que debe ser Todo Bien Y en la sala de operaciones Vamos con las tres balas Que nos quedan Ayayay No Ok No vamos a examinar Esa parte Vamos entonces Con DGM Que estaba por arriba Perfecto Este es el locker Decía DCM Daniel Come Mandioca Significa Y teníamos Cinco balas De magnum Si pero me encantaría Tener el arma Más que Bueno Tener municiones No está mal Porque si digo Quiero el arma Más que municiones Después te dan el arma No te dan una munición Y te cagas de hambre ¿Verdad? Vamos entonces A Dejame pensar Si tenemos que ir para acá abajo Salir por ahí Subir Para allá Un quilombo de cosas Hay que hacer A ver que nos marca Cuarto revelado Ok Una vuelta enorme Ya que no quiero ir por arriba Porque ya estoy acá abajo Volvemos para allá Entonces Era Ahí está la sala Y nos vamos para allá Nos queda una combinación De una caja fuerte Que no me acuerdo Dónde está Pero sé que había una Ah En la sala de espera Del segundo piso Marvin Ya se convirtió Y ya se murió Lamentablemente No nos quedan muchos amigos Que digamos Vamos a guardar Este cuchillo Vamos a guardar La munición Nos queda esta cosita Como hay bastantes lugares Creo que me voy a llevar también Una Combineta Extra De vida Cosa que cuando gaste una Tengamos otra después Para zafar Tenemos el cuchillo Y dos granadas Segadoras Y que más Dije que vamos a hacer Un par de combinaciones Con pólvora Dame esto Son 14 balas Son 14 balas Y con esto Vamos a tener 28 balas De pistolita Por lo menos Aunque no sé Si vale más la pena Las de 13 Chanfles 15 Bueno Terminamos teniendo Las 28 que estaban En mente 28 Recargada Listo Y la otra combinación Que querías hacer No te olvides Es esta Ahí va Dos balas De escopeta Son dos zombies Menos Con suerte Violenta la cosa Si lo quieres jugar En hardcore Ni me imagino Como es Mira que esquivar No me sale muy bien Que digamos Así que Que debe ser Lo que tenés que hacer Más que nada Porque no te deben dar Muchas municiones Ni nada de eso Vamos a atravesar Entonces La biblioteca Porque quería atravesar La biblioteca Es lo que Déjame pensar El tema de la biblioteca Era para el almacén Me quedó en la mente Que tenía que hacer eso Y en el tercer piso Ya está todo Entonces estamos yendo Para el lado equivocado Justamente por acá Que tenemos que ir Perfecto De tiempo voy Media hora Pero voy a calcular Que hice unos cuantos cortes Porque estuvimos dando Más vueltas Que progresando Me parece a mí Así que Eso será mi plan Acá es donde está La otra caja fuerte Cuya combinación Aún no tenemos Por acá Mapa Allá es donde se estrelló El helicóptero Sala de arte No hay nada Perfecto Todo lo que nos queda Entonces por hacer Es Darle con la manivela A esta parte Y descubrir Alguna nueva pesadilla Tenemos también La llave del auto Pero como dije antes Voy a ir por ahí Voy a hacer eso Cuando sea Completamente necesario Hasta entonces Este no es uno De los lugares Donde te encontrás Con Clay En el original Vamos a hacer la prueba Ahora que te tengo Bien cerca Te puedo dar A cuchillazos Si Listo Nos ahorramos Una bala Esta puerta Es de corazón Hagamos así Para que quede En el mapa El iconito Y sepamos De que carajo es ¿Alguna revista? Llevate revista Se las tiras A los zombies Y se quedan leyendo Entonces podes Pasar tranquilo Algunas latas Nos vamos Para abajo O para arriba El plan A ver si nos vamos Para abajo Tenemos Sala de Ah no La sala de interrogaciones Acá es donde salta Un leaker Ok Y es todo lo que hay Abajo ¿No? Si Definitivamente Es lo único que hay Ahí abajo Así que Vamos a tener que ir A hacerlo Me parece De ese leaker Correremos Y se va Y se va acá A ver Despacito Por si todavía Hay alguien Escucha un perro Un zombie atorado En algún lado Un atorado Por ahí Ese que va a entrar La puta Que lo parío No tengo para tapear Por acá Pero bueno Es la única vez Que vamos a tener Que venir acá Creo ¿No? No Porque necesitamos Otra vez La llave corazón Ya se metió Bueno Con eso vamos a hacer Magnum Y o escopeta Va Y no O escopeta Y acá necesitamos Trebol Ok Tengo que venir En el futuro Le vamos a clavar El cuchillo A este zombie Y va a quedar ahí El cuchillo Hasta que lo podemos Recuperar Honestamente No se bien Como esquivar Bueno Así Me cagué todo Con ese grito Así Bueno Podemos esquivar Imaginemos Que el tipo No sabe subir escaleras Y que no va a venir Para acá Así que bueno Entonces nos queda Ir para arriba Era la otra opción Quieren darme Más balas Ya se que acabo De combinar Un par Pero Mirá Que teníamos Para tapar Para que el tipo Ese no nos rompiera Las pelotas Pero bueno Ya está dentro Así que Una tercera bomba Flash Esa La voy a emplear Siempre para zafar Bien Dame 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 Agarralas Leon Ocho balas Siete balas No sé cuántas son Siete u ocho Alguno de los dos números Será el incorrecto Un sombrerito Un sombrerito De De Vas a acordar Al de Rick De Walking Dead Y tenemos Una puerta por allá Y una puerta por aquí ¿A dónde nos llevaría Cada una? Balcón Una escalera Que nos llevaría A este tejado Que nos llevaría A las calderas ¿Ok? Y podríamos entrar Del otro lado Del helicóptero Estrellado Y si no La otra puerta Me perdí Estoy en el Tres Estoy La otra puerta Abre por acá Almacén Este Tenemos un cuartito Toda esta vuelta Y la torre del reloj Creo que vamos a ir A la torre del reloj ¿No? Era por acá No sé Que es donde se supone Que está el dispositivo Que necesitamos Este lugar No me simpatiza mucho Aunque hay una plantita azul Eso es un poco mejor Allá hay un bruto Engranaje Será agarrable Estoy escuchando Otra criatura Engranaje grande Uh Ya empezaron a aparecer Cosas que ocupan Dos lugares Perfecto Supongo que No Claro No puedo ir A la torre del reloj Porque necesitamos Más engranajes Y más llaves Y boludeces Creo ¿No? ¿Dónde está el menso Que me va a saltar Asustándome? Debe estar cerca De la otra puertita A la que quiero llegar Seguramente Ahí está Miralo Puto No te voy a invocar Todavía Voy a ignorar La llave Este La llave La torre del reloj Porque estoy convencido Porque estoy convencido Que nos van a pedir Más de un engranaje Ahí Bueno Ya que estamos Hasta ahí llegan Mis sueños A ilusiones Estaba cerrado Ok Necesitamos entonces Hacer el quilombo De este lado Perfecto Perfecto Claro Si no Estaba haciendo Las cosas Muy simples Vamos a tener Que bajar A Ruy Barbo Que está por ahí Escondido ¿No? Para poder llegar Hasta esta salita Seguramente No hay otra forma De llegar ahí Si Si Mira Si hay Y es una Llave corazón La llave más necesitada No vamos a tomar el palo Necesitamos entonces La llave corazón Si o si Fijado Está viniendo hasta acá El plomazo No veo más nada Para agarrar El mapa Ya no está En rojo Bueno Nos vamos entonces A la sala De calderas Ok Ok Eso no me lo esperaba Pobre chabón Ya no podemos Volver a subir ¿Dónde terminaste Leon? Pobre pibe Denle un respiro Dale un descanso ¿Esto qué es? ¿Qué está tocando? No toques boludeces Agüita Bien ¿Habrá apagado algo? Está todo roto Necesitamos un cacho de tubo Para poner ahí Y poder apagar esto Debe ser ¿No? Y cuando lo apaguemos Quizás podemos cruzar por ahí Balas Dame balas Dame balas Dame Dame Una puerta Que nos va a llevar Al cuarto de calderas No El cuarto de calderas Es por allá Esta puerta Para de acá No es donde Si es acá Donde está estrellado El cosa ¿No? Si ¿Qué tenemos De este lado entonces? Una planta roja Que no la puedo agarrar Todavía Esto que no podemos pasar Por el fuego Y digo que no la puedo agarrar Porque tengo solamente Un espacio disponible En el inventario Ok ¿Algo más para agarrar por acá? No Tendrías que prestar atención Al color de la habitación En el mapa Ok Aquí ya es la sala de calderas Esto si estaba en el original Ese sonido Es una maquinaria Pues un perro Bulldog Asesino Convertido en zombie Dos plantitas Ahí aparecieron ya en el mapa Perfecto Dos plantitas Podría ser Una combinación Más de este Con aquel El tema es que si En un momento Estás envenenado Y solamente Quieres curarte del veneno Necesitas comerte esta planta Y no vas a Tomarte toda esta mierda Para Para eso Ese es el tema Un montón de cosas encima Voy a tener que hacer espacio De alguna manera Así que Me parece que una combinación Va a salir A menos que tire esta manivela Bueno Así hacemos un espacio A ustedes todavía No las voy a agarrar Algún día pasaremos Por acá Ah Este era el chiste Sabes que Vamos a hacer espacio En la escopeta Listo Dos tiros Cargamos así Ahora tenemos lugar La idea era Que yo te iba a cuchillar No que vos me ibas a agarrar La pata Maldita Creo que se fuera suficiente No, no lo fue No te me acerques más Pero ¿Cómo podés ser tan dura, loco? Estoy pasando problemas El movimiento que tiene Esta chabona Ok Ahí tengo mi cuchillo Que casi que ni valía la pena Recuperarlo A ver si sigue viva Parece que no Y este tipo Tampoco Ok, se nos rompió el cuchillo Definitivamente Si el dibujito ahí abajo Está como que No da más Y se termina de romper Perfecto Tenemos tres granadas Tenemos tres granadas De estas para zafar Y tenemos cuatro lugares A ver Esto pinta activable No sé por qué No sé por qué Uno iba a tocarlo Pero dale Recargamos municiones ¿Qué tenemos por acá? Pólvora Dale Con una más Nos hacemos entre Diez y quince balas Me parece ¿No? Algo así funciona No veo más nada El mapa Está en rojo Posiblemente Por lo que haya detrás De esta vitreacción De esta puerta Quiero decir Un cajón Interesante De hecho Aprovechar Y guardar Un par de Porquerías Que de momento No te sirven Podríamos combinar Estas dos Ahí estamos Ahora tenemos El lugar de sobra Un cosito de guardar ¿Y esto qué es? ¿Alguien ha perdido Una llave? Trebol Ok Esto nos habilita Un par de lugares Un par de lugares Terroríficos Tenemos un guardar Tiempo Cuarenta y un minutos Con lo que edite Calculo que estaría Por la media hora Entonces O treinta y cinco minutos O treinta y seis No sé Así que bueno Creo que voy a ir dejando Por acá Podría ir a buscar Estas plantitas También puedo hacerlo No hace falta Que grabe eso ¿No? En fin De cualquier manera Espero que hayan disfrutado Del vídeo Por poco que hayamos avanzado Pero al menos Atamos varios cabos sueltos Creo yo O nos sacamos Un par de tildes de encima De cualquier manera No olviden dejar un like Un comentario De compartir el vídeo Para ayudar al canal Un poquín Y nos estaremos viendo En la próxima Un saludo A todos ustedes Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo